Sobre barrio, allá en Conveja, durmiéndose a los parques. Un balón balanceando una moneda, y el misterio de Dios que se mostró. Un ladrido de perros a la luna, el amor de Dios que se mostró. Un ladrido de perros a la luna, el amor de Dios que se mostró. Un barrio de tanto amor de misterio, calles lejanas como estarán. Viejos amigos que hoy ni recuerdo, que son regrasos, que son regrasos, que son regrasos. Un barrio de tanto, que fue de aquella, con el arrugia que tanto ve. Sabrá que sube, pensando en ella, de que la tarde me da de qué. Un río de tanto, luna y misterio, que da el recuerdo que vuelvo a ver. Un gorro de sin ríos, allá en la esquina, el codillo llenado de la noche. Y el dramón de la par de la vecina, de ella nunca salió a mirar en el terreno. Hacia abajo de una noche, marriotando, con las llanas, entrando el corralón. Un barrio de tanto, luna y misterio, calles lejanas como estarán. Viejos amigos que hoy ni recuerdo, que son regrasos, que son regrasos, que son regrasos. Un barrio de tanto, que es de aquella, con el arrugia que tanto ve. Sabrá que sube, pensando en ella, de que la tarde me da de qué. Un barrio de tanto, luna y misterio, desde el recuerdo que vuelvo a ver.